Hola chicos, ¿cómo están? Estamos pasando lo super bien, todo prohibido, junto a Eva y a Emilio, que se me dan un tremendo show, grandes amigos, me presento, soy Alejandro Zapata, estamos disfrutando de esta música que tanto nos viene y nos alegra el día. Los he convidado a salseco.cl, el mail oficial, para que obviamente nos visiten y puedan ver todas las fotos, los avisos, la felicidad de nuevos eventos y mucho más. Quiero que escuches mi canción, que eres tú, Alejandro Zapata, Zeta, en la Radio Corazón, la puedes ver en feria. Un beso y un abrazo gigante.